Fresco de un pollo de rosa 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 A los peban de cojina, a los peban de cojina, a los peban de bebé. Xe la arona, a esa peja, a Ñanduco, a y jaleba. A jamita, a esa, xe la encuesta, peguá. Peina amor, a la morpilla, xe niña, presema. Xe reloj, peabé, diez y treinta oreja, buca. Xe reloj, peabé, diez y treinta oreja, buca. Xe reja, xa taro, y quite tu, eraja, xe ve lejó. Xe tu mano, y xe simibe, yangatu y jánguá. Xa emombe do y xupé, xe desainte, a ejó. Xe la reina, pecató, le bui mi, enya ñuá. En este triste momento Vengo al pie de tu reja Oye mi amada la queja De mi fatal sentimiento Un puñal de sufrimiento Ese corazón otra pasa Se sentió loca arriba La impaciencia de tu amor A más de año lo peor Esta vida quebrantada Cuidando pura jive Se acompaña la tristeza O que esa tu pera firmeza Tu amor no corresponde Se demanda de Aquel pimpollo de flor Más que la pena y dolor Injusta se condena A un peixaba no banal En la cárcel de tu amor Sin remedio a tu desprecio A doña y otra mantén Consuelo a yugú bebé A mi corazón desecho A sufrir adentro del pecho Este testazo insegundo A yugú y gripe en este mundo Grandeza y juaná De repel en mi piaza Este tormento por los mundos Algún día Algún día Cúbica tú No me sentió De ella te va Crego a tu merero Pensar Bajeta como la yugú Al género que te oú A tu ingrata memoria Esta triste trayectoria De corazón No interrumpí Crego a tu merero Sentir Aquella terna gloria Adiós Prenda idolatrada Repita Tama de goza Delicia Morpona Con el ser De adorada Si solo un bebé Enchaca Este recuerdo sagrado Ayer hijo De tu lado Me mandó A mi jamón De que sea Me ha escuchado Sin tiempo Fue despreciado Peña tendré Con piedad Hermosa Prenda querida De esta estrofa Sentida Que llora Tu falsedad Nuestra primera amistad De ingratitud De tu tora Noche, día, minuta y hora Ya pensaban creer Sin querer corresponder Ingrata, mal pagadora Engrata, mal pagadora Engrata, mal pagadora Otro 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 El amincor El amicor ¿Por qué? ¡Cantando! ¿Por qué? Recibido El ojo Por mi Engr El amicor Lo Música 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 Flores y ventre, bella hechicera, en esta tierra se quiera andar Flores y ventre, bella hechicera, en esta tierra se quiera andar Porque hay entre ellas la más hermosa, la blanca rosa de acuabora Porque hay entre ellas la más hermosa, la blanca rosa de acuabora Música Dicen que es bella la pasionaria, que aquí le llaman burugullar Dicen que es bella la pasionaria, que aquí le llaman burugullar Pero es que tiene no sé qué cosa, la blanca rosa de acuabora Pero es que tiene no sé qué cosa, la blanca rosa de acuabora Música Es muy perfumada, muy renombrada, la flores y ventre de la sal Pero hay entre ellas la más hermosa, la blanca rosa de acuabora Pero hay entre ellas la más hermosa, la blanca rosa de acuabora Pero hay entre ellas la más hermosa, la blanca rosa de acuabora Cuando yo muera sobre mi tumba Quiero que pongas letido ya Cuando yo muera sobre mi tumba Quiero que pongas letido ya En mi cabecera con la coloriosa La blanca rosa de acuabona En mi cabecera con la coloriosa La blanca rosa de acuabona Adiós rosita ya me despido con mis suspiros Cero de ya Adiós rosita ya me despido con mis suspiros Cero de ya Llevando en mi mente con la rama y hoja La blanca rosa de acuabona Llevando en mi mente con la rama y hoja La blanca rosa de acuabona 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Música 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 Música